bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores hoy vamos a hablar de la influencia que sigue teniendo yan alain rodríguez en el ministerio público así es señores una influencia que a mí me sorprende porque hay personas que fueron destituidas por abinader procuradores adjuntos que hoy siguen en la procuraduría que abinader lo destituyó porque él sabía que eran de yan alain entonces yo me pregunto si miriam germán no sabe que son de yan alain es mi pregunta y yo no voy a hablar por hablar aquí vamos a empezar con este decreto de abinader y después le vamos a mostrar la nómina y vamos a hablar de esta persona para que nosotros o ustedes me digan a mí en manos de quién es que nosotros estamos si esto es independiente de verdad el ministerio público este decreto número 382 guión 20 ustedes lo están viendo en pantalla emitido por el presidente luis abinader cuando él llegó al poder señores él aquí destituye a varios procuradores esta es la primera parte del decreto esto fue en agosto si no me equivoco el 22 eso fue casi eso fue el asumiendo el poder miren aquí está joan alcántara que el esposo de rosalva ramos que lo destituyeron y él no está allá excelente sería el colmo está en a ortega la jara que también esa es de yan alain no está allá pero bueno aquí vamos a este punto el artículo 5 y el 7 ahí él destituye a marien montero verde y a rodolfo espiñeira ceballos estamos hablando de dos procuradores generales adjuntos yo no entiendo cómo abinader destituye a estos dos procuradores y cuando uno va a la nómina que le estamos poniendo miren ahí la nómina del personal fijo de abril 2022 esto es de la procuraduría miren aquí ministerio público aquí mismo aquí mismito miren el número 7 miren rodolfo alberto espiñeira ceballos el mismo que destituyó abinader pero si nos vamos un poquito un poquito más para abajo al número 12 marien montero verde la otra que destituyó abinader cuánto cobran esto es muy sencillo miren a rodolfo está aquí arriba el sueldo que va a salir arriba el sueldo de él 270.000 la otra cobra 250.000 marien montero verde vamos a hablar de este señor que está en pantalla rodolfo piñeira ceballos él ha sido procurador general adjunto desde el año 2004 él fue oigan bien el primer sustituto del procurador yan alán hoy preso ahora es el primer sustituto de la procuradora miriam germán él tiene mucho tiempo en el ministerio público conoce muy bien el ministerio público no cuestionamos su profesionalidad lo que cuestionamos es cómo lo destituyó abinader y él sigue nombrado y encima de eso quiero decir que él es que está bajo su responsabilidad está el caso de brecha porque miriam germán se inhibió y a él le cae eso como es el primer sustituto de ella también la investigación de david ortiz la privada la investigación privada que hizo david ortiz que dio como resultado según sus lo que pudieron ellos encontrar que césar emilio peralta fue el que organizó el atentado en su contra el ministerio público dijo que iba a investigar en base a esos datos y el quien encabeza esa investigación de parte del ministerio público es este señor un señor que abinader destituyó junto a otros procuradores de yangalán entonces yo no entiendo cuál es la independencia de este ministerio público doña miriam en esto que estamos hablando aquí no lo entendemos ni un poco ni un poco lo entendemos pero vamos a pasar a otro caso aquí tenemos esta señora marien montero bernard quien es también procurador adjunta y es directora de la escuela del ministerio público el día de hoy la vimos en nómina pero entonces cuando abinader llegó al poder abinader la destituyó a ella pero ella sigue en el cargo entonces esa misma señora miren aquí viene de con yangalán desde el año 2016 es una nómina del cird oigan bien marien montero mírenla ahí era consultora jurídica marien montero desde cuando yangalán hasta cuando henry molina estamos hablando desde antaño de la gente de yangalán y sigue allá para confirmar en el portal del map el ministerio de administración pública que esta persona se supone que ya no están laburando aquí tenemos los perfiles del ministerio de administración pública y dice fecha de ingreso miren ahí 2004 y tenemos la fecha de salida 16 de agosto del año 2020 señores pero miren aquí que esta no se queda atrás tenemos a marien berd miren la fecha de ingreso 27 del mes 9 del 2016 y fecha de salida 31 del mes 1 del año 2020 esa se supone que salió antes todavía oigan bien entonces yo me pregunto todo eso es mentira lo que dicen los portales es mentira porque en la nómina ya está nombrado los decretos de abinader no sirven pero esta señora ustedes se acuerdan de este esta situación que ocurrió en el hospital en la clínica perdón Abreu cuando Jean Alain estaba allá que el dique se puso malo que estábamos moca creíamos que se iba a fugar que el dique se puso malo y esa señora apareció visitándolo sin dar explicación se juntó con él sin que los guardias supieran y salió comiéndoselo mírenla ahí oiga esa vaina esa señora fue para allá atento a ella y un terror a visitar Jean Alain un tigre preso que acabó con este país y ella es la directora de la escuela del ministerio público está nombrada cobrando 250 mil hoy a como que estamos hoy hoy estamos a 26 de abril martes 26 de abril del 2022 sigue cobrando ella si dígame por favor si dígame si dígame ella tenía que ir al baño ella fue a visitar Jean Alain y ella tenía que ir al baño oigan bien estaba visitando el ex procurador porque usted lo estaba grabando a él no búsquelo búsquelo aquí o sea ella llega con un terror visitando a un preso de alta seguridad de alto riesgo con esa actitud y esa mujer está en el ministerio público el día de hoy señores pero y cuál es la independencia del ministerio público con esto doña Miriam yo quisiera como que le den una explicación a uno para ver si uno entiende ella no responde nunca ella lo que se pone a grabar queriendo intimidar a una persona que está haciendo su trabajo que si fuera por mí la debió de tener ahí mismo hasta que ella de sus credenciales y le hagan un interrogatorio y se determine si lo que ella hizo debió de ser penalizado ustedes están entendiendo como cuál es el manejo un terror miren miren esa vaina esa está nombrada el día de hoy aunque ha habido del lado de ti tuyo por decreto fue la misma sobre la que hicieron esta denuncia del concurso amañado de fiscales oigan bien que lo canceló después esta gestión de la procuraduría porque ellos querían hacer otro concurso amañado acuérdense que en el concurso que eligieron a Rosalba Ramos y a sus secuaces fue un concurso que ya en Alán amañó que solo denunció a Edi Feble de que ya tenían los resultados ya dio los resultados y fueron los mismos resultados que había dicho la periodista este era otro intento de hacer la misma vaina que no se le dio porque obviamente salieron del poder si no lo iban a hacer oigan esta denuncia sobre la misma que hoy es la directora de la escuela del ministerio público oigan bien esta señora que está aquí en la rectoría es parte del entramado mafioso y no hace nada el PRM poniendo una procuradora políticamente independiente si aquí hay una persona que responde a los intereses del bandido de Jean Alain no soy yo que lo estoy diciendo es una denuncia que viene desde hace tiempo y sigue ahí ella esta señora ha deshonrado los principios de su madre la rectora ha deshonrado los principios democráticos de la República Dominicana y es por eso que nosotros tenemos que unirnos no solamente para parar el concurso porque ese concurso va a ser parado pero también hay que pedir la renuncia de esta persona que está aquí esta mujer no puede a partir del 16 de agosto estar ahí en la escuela porque esta persona representa los intereses de ese delincuente que es Jean Alain Rodríguez por eso es que a mí me intervienen los teléfonos porque yo he enfrentado a ese delincuente le he dicho bandido en su cara le he dicho ladrón y ese delincuente tiene aquí a una persona que responde a sus intereses esa es la que hoy sigue ahí doña Miriam yo no entiendo esa fue la que lo visitó a él a la clínica Breu esa señora no puede seguir siendo rectora de aquí a la que le pagamos 250 mil la gran apertura de la farmacia Medicar GBC en Puerto Plata será este miércoles 27 ubicado en la carretera Luperón kilómetro 4 número 1 con un 20% de descuento en todas las compras en tienda y un 10% de descuento en los pedidos a domicilio y como si fuera poco miren Jean Alain la puso a ella el 30 de enero del año 2020 como directora de la escuela del ministerio público o sea la puso ellos saliendo del poder para hacer su truco y la dejó ahí y no sé si es que sabía que Miriam no la iba a quitar yo no sé porque Abinader la destituyó y ella sigue ahí y miren ahí el concurso que lo anularon y a esa mujer no la investigaron señores yo no entiendo esa vaina no la entiendo ustedes quieren ver que es de la de Danilo quien fue que la nombró originalmente mirenlo ahí un decreto de Danilo Medina el 241-17 decreto la licenciada María Montero Berd junto a Juan Amado Sedano Santana como procuradores generales adjuntos del procurador general de la república que en ese momento era Jan Alán porque esto fue en fecha 14 de julio del año 2017 mirenlo ahí esa señora fue la misma que identificaron unos ficales que denunciaron en el periódico acento que Jan Alán estaba destruyendo la carrera del ministerio público oigan bien identifican a María Montero como una de las personas que irá a ocupar posiciones privilegiadas y así mismo fue fue asistente de Jan Alán Rodríguez en el CRD y carece de experiencia y tan pronto ha sido designada como directora de la escuela del ministerio público ha convocado un concurso externo para llenar 180 plazas eso fue mandato de Jan Alán mandato de Jan Alán esta señora cobrando 250 mil pesos el día de hoy sigue en el mismo cargo aunque Abinader la destituyó este señor sigue en el mismo cargo aunque Abinader la destituyó cobrando 270 mil aquí lo que yo estoy cuestionando los decretos aquí no sirven o sea como esa gente están ahí si lo destituyeron esa es la independencia del ministerio yo no entiendo yo no entiendo esta vaina Jan Alán está manejando el ministerio público en muchas cosas para que ustedes estén claros aunque el té con el agua al cuello que ya ese man nunca vuelve a ser gente tiene su amarre y tiene su manejo interno allá lo tiene porque lo tiene señores y es un llamado que le hacemos al ministerio público de que le metan mano a la gente que le tienen que meter mano y que saquen la gente de Jan Alán ¿tienen eso lleno de gente de Jan Alán? ¿cómo confiar en un ministerio público que está lleno de gente de la pasada gestión pero no los empleados que no respondían a Jan Alán que son empleados común y corriente que no estamos a favor de que desvinculen a gente que de verdad trabajan y que no respondían políticamente a ellos a los políticos que se tienen que llevar a esos son y nada señores dándole la gracia a todos los que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban quienes no se han suscrito que comenten que compartan que interactúen con nosotros y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos ¡Gracias!